Bendecidos, gracias Pues quiero dar las gracias a Dios Por la oportunidad de estar aquí Con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios Hoy, también de parte de mi familia Quiero agradecer a cada uno de ustedes Que oraron por nosotros Que nos mandaron un mensaje Para alentar Nuestro corazón, nuestro espíritu O de las personas también que Podieron llegar a nuestra casa para dar Un comida, verdad, muchas gracias A nuestra iglesia, verdad, por todo Todos ustedes, verdad, porque nosotros somos la iglesia Muchas gracias por eso Quiero también Tomar este tiempo para Wow La adoración, tremendo, verdad No sé ustedes, pero Jefte, Dios lo usó Grandemente, no sé si ustedes sienten El poder del espíritu, pero el espíritu de Dios Está aquí moviendo entre nosotros ¿Verdad? Recuerda que le habita En nosotros y cuando adoramos al Padre Eso permite que el poder fluya En medio de nosotros So, muchas gracias al equipo de oración Nos bendicen siempre Y siempre es una bendición poder compartir Y adorar junto con todos ustedes Hoy, el mensaje de Dios Y no fue Adriel, de verdad Pero algunas de las canciones que estaban aquí hoy Se trata de la tema de hoy Y ese proceso que mi familia pasó Y que creo que muchos de ustedes han pasado Igualmente, verdad No es un proceso fácil Durante este tiempo Pensé en muchas cosas Como me imagino muchos de nosotros Hemos pensado, verdad Voy a estar bien Mi familia va a estar bien Mis hijos van a estar bien ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Verdad? Algo Y no voy a poner mis notas ahorita Pero algo importante es Juntar La hermana Nancy compartió algo importante Al principio de este proceso para mi familia Lo quiero compartir con ustedes Porque no está en mis notas Pero creo que es clave Ella compartió Cuídate con quien te juntas ¿Verdad? O de quien recibes mensajes Y a veces uno piensa esto Ok Tengo ciertos amigos que yo sé Que en este momento No va a ser edificación para mi vida Entonces, no voy a No, a lo mejor Nos voy a mandar mensajes Como, hey, oren por mí Porque si digo oren por mí Dicen, hombre ¿Qué te pasa? Oh, no vas a poder salir de eso Yo escuché de ese hermano, verdad Inmediatamente Inmediatamente nuestras mentes Van a personas Pero lo que no sucede a veces Es que no damos cuenta que El simple hecho de hablar Abrir el Facebook O de buscar en Google ¿Qué tal con este síntoma? Y abre la pantalla Todos los tipos de cosas Porque lo que nosotros recibimos No quiere decir Que tiene que ser de una persona ¿Verdad? Nuestro enemigo es astuto Es astuto Y usa varias formas Para traernos mentiras Son mentiras A veces la apostora Ha hablado de esto Que son medios mentiras Por ejemplo, como tú no puedes ¿Verdad? Y es cierto En nuestro poder físico Yo no puedo hacer nada Para cambiar cosas Pero en el Espíritu de Dios El poder del Espíritu de Dios Dios puede ser grandes cosas O sea, cuídense Durante este proceso Y en cualquier momento Cuando vienen problemas O ataques Cuídense De dónde está recibiendo Su información Recuerda que nosotros Ya tenemos un manual Que Dios nos ha escrito ¿Verdad? Y ahí donde vamos a encontrar Cualquier respuesta Obviamente No estoy hablando Nada mal En contra de la ciencia Porque la ciencia Dios dio al hombre La sabiduría Para producir medicina Y para que los doctores Puedan estudiar No estoy hablando de eso Estoy hablando de Donde recibimos Nuestros consejos Y ese proceso Me recordó algo Durante este proceso Dios No sé ¿Cuántos escucharon? Y Jorge lo acabo de mencionar Hoy en la noche Vamos a tener una junta Un evento especial Para nuestros jóvenes ¿Cuántos recuerdan El evento para los hombres? CFC Men ¿Verdad? Hace como que Unos dos meses Jorge recuerda Pues Jorge tiene que recordar Porque estaba ahí ¿Verdad? Yo también ¿Cuántos más recuerdan Ese evento? ¿No muchos? Conectense hermanos Mi hermano Yo también yo recuerdo Porque él también estaba ahí Quiero ver manos ¿Verdad? De personas Fernando recuerda Porque él estaba aquí Pero quiero ver Hermanos Muchos más manos ¿Y por qué? Porque honestamente Si iglesia Para ustedes Es nada más hoy No lo van a poder hacer No podemos vivir Nuestra vida Y vamos a hablar Sobre fundación hoy ¿Qué es nuestra fundación? Ese es el tema de hoy Si tu fundación Es llegar el domingo Adorar a Dios Aunque adorar a Dios Es bueno en comunidad Porque Dios nos habla Nos manda a hablar A adorar juntos en comunidad Estar en comunidad Fuimos hechos Para ser en comunidad Recuerda que Adán Dios vio a Adán Y dijo No es bueno que él está solo Y le hizo un compañero Aunque hubo miles de animales ¿Verdad? Dios dijo No, no No los animales Necesita un compañero Y hizo Eva Si no están conectando Por los eventos Que Dios está poniendo Recuerda que cada cosa Que nosotros estamos Haciendo como una iglesia Dios puso en el corazón En el espíritu De alguien Aquí En los líderes De esta iglesia ¿Verdad? Si usted pertenece aquí Confía en los líderes Que Dios ha puesto En esta iglesia No que somos perfectos No que no vamos a fallar A veces Porque somos humanos Pero que si Dios pone Algo importante En el corazón De un hermano mío Me debe de importar Porque Dios obra Por medio de sus servios Si Dios puso algo En el corazón De nuestro departamento Discipulado Era porque Hay cosas sucediendo Y Dios le está Revolando a ellos La importancia De compartir Estos mensajes ¿Verdad? So por favor Conéctase hoy en la noche Lleva a sus jóvenes Y regresando Al mensaje de hoy Cuando yo grabé Ese tema Ese video ¿Verdad? De Tim Simen Me imagino que No muchos levantaron Las manos No lo recuerdo ¿Verdad? Pero estamos hablando De construir muros O de quitar muros De reconstruir Perdón Nuevos muros Yo recuerdo Al final De esa grabación Jorge ¿Verdad? Que estaba dirigiendo La práctica Me preguntó algo Y Mario ¿Qué has aprendido tú Por medio de esta pandemia? ¿Verdad? Y yo Sinceramente Yo pensé Pues Estaba pensando En esa pregunta Y yo pensé Pues Dios Hace unos meses Tú me llevaste Por un proceso ¿Verdad? Y yo acabo De terminar Este proceso Entonces Yo siento Espiritualmente Yo siento Preparado Para esto ¿Verdad? So le dije Jorge Dios me reveló Que me llevó Por este proceso Acá Hace unos meses Y hoy Puedo decir Estoy listo Estoy preparado ¿Verdad? Que error ¿Verdad? Que error Hermanos Ríjense conmigo ¿Verdad? No quiero estar aquí Solo Conéctense ¿Verdad? Que error Tenía yo En pensar en eso Porque A veces Podemos pensar Que pasando Una prueba Yo puedo Yo puedo superar Con la otra Prueba Pero Lo que Dios Nos va a revelar Hoy es ¿Cuál es mi fundación? Mi fundación Aunque es bueno Recordar Recuerde que David Dijo Yo recuerdo Cuando Dios Me ayudó Con los ojos Osos Y los leones ¿Verdad? Y yo puedo Contra este Pero Sus fuerzas No están En lo que sucedió Antes Sino El quien Le ayudó Y en que Está basado Su fe ¿Verdad? Voltean conmigo Y debe aparecer Aquí en la pantalla Lucas 6 46 A 49 Ese es Nuestro versículo De hoy Espero que Si lo tienen Si no Lo pueden buscar En sus Biblias Recuerden La importancia Si no tenemos En la pantalla Hay que tener Su Biblia O su teléfono Para buscarlo Ahí está Ok Vamos a leer Lucas 6 46 A 49 ¿Por qué Me llaman Ustedes Señor Señor Y no hacen Lo que les digo Voy a decirles A quien se parece Todo el que viene A mí Y oye Mis palabras Y las pone En práctica Se parece A un hombre Que al construir Una casa Cabó bien hondo Y puso El cimiento Sobre la roca De manera Que cuando vino Una indonación El torriente Azotó Aquella casa Pero no pudo Ni siquiera Hacerla Tambalear Porque estaba Bien construido Pero el que Oye Mis palabras Y no las pone En práctica Se parece A un hombre Que construyó Una casa Sobre tierra Y sin cimientos Tan pronto Como la azotó El torriente La casa Se derrumbó Y el desastre Fue terrible Vamos a orar Padre Señor Te doy Gracias Señor Por el día De hoy Gracias Señor Por la oportunidad Señor De compartir Nuevamente Señor Tu mensaje Yo te pido Padre Que tú abres Nuestros corazones Señor Nuestros espíritus Para recibir De ti Que cualquier palabra Señor Que salga de mi boca Sea guiada Por el Espíritu Santo Te amamos Señor Te bendecimos Señor Todo esto Te lo ponemos Te lo pedimos Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Acabo de leer Algo Del torriente Verdad Hermanos Algo que quiero Que entiendan muy bien El torriente Llega a todos Verdad Es algo que a lo mejor Algunos de nosotros No estamos entendiendo Que el torriente O básicamente Podemos decir Las pruebas O los cosas difíciles De esta vida Llegan a todas Personas Verdad Uno puede pensar Y serían equivocados Que Pues sabes que Yo estoy sirviendo Las puertas Dios nunca me va A permitir pasar Por un proceso Verdad O puede uno pensar Pues Yo toco Con los músicos O yo canto Alabanzas Que mueve El pueblo de Dios Verdad Que mueve El corazón del Padre No me va a tocar Ninguna prueba Verdad Y seremos equivocados Equivocados Porque la palabra Nos enseña aquí En Josué Uno a nueve Dice la palabra De Dios Ya te lo he ordenado Sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni te desanimas Porque el Señor De Dios Te acompañará Donde quiere Que vayas Hermanos Dios nunca Nos prometió Que no íbamos A pasar Por pruebas Pero Él Si prometió Que siempre estará Con nosotros Y si escuchamos Ese versículo De la palabra De Dios Que dice la palabra Dice ser fuerte Y valiente Entonces Dios podía decir Confía en mí Nada te va a pasar Pero no dijo eso ¿Verdad? Que dijo Ser fuerte Y valiente Uno Tiene que ser fuerte Y valiente Cuando está enfrentando Algo ¿Verdad? Muchos de nosotros Yo sé Que estamos pasando Por cosas fuertes En este momento En este día Algunos de nosotros Tenemos Un ser querido Que a lo mejor Está enfermo Algunos de nosotros Fuimos Pegados Con este tormento Que acaba de pasar Y algo sucedió En nuestras casas Puede decir O otro cosa O puede ser Algo más personal ¿Verdad? Inmediato Para su saludo O algo así La cosa es Que Dios Te está diciendo En su momento Ser fuerte Y valiente ¿Verdad? ¿En dónde Estamos basando Nuestras fuerzas? No hay razón Como les dije Para ser fuerte Y valiente Si no tenemos Que enfrentar cosas Recuerda que La palabra de Dios Nos dice En Santiago 1 2 a 4 Dice esto La palabra de Dios Hermanos míos Consídrense Muy dichosos Cuando tengan Que enfrentarse Con diversas pruebas Pues ya saben Que la prueba De su fe Produce constancia Y la constancia Debe llevar A feliz término La obra Para que sean Perfectos E íntegros Sin que les Falta nada De que habla Aquí la palabra De Dios Cuando dice La palabra Que no les Falta nada No está diciendo Que no les faltará El carro nuevo Del año ¿Verdad? No estamos hablando De esos tipos De cosas Recuerda que Dios Siempre está hablando Sobre la eternidad Y lo espiritual No estoy diciendo Que Dios No bendice Sus hijos Porque Dios Sí bendice ¿Verdad? No estoy diciendo No nos van a pensar No hombre Sabes que A lo mejor Me cambie de iglesia Porque aquí Predican que nunca Voy a recibir Algo bueno De Dios ¿Verdad? Materialmente Y no estamos Diciendo eso ¿Verdad? Pero recuerda La importancia De lo que Dios Está diciendo aquí Cuando la palabra De Dios Aquí nos dice Para que seamos Perfectos Y íntegros ¿De quién está Hablando? ¿Quién es el ejemplo ¿Verdad? Que nos está Compartiendo Santiago ¿De quién Estaba hablando? Estaba hablando De Cristo ¿Verdad? ¿Quién es el único Persona aquí Perfecto? Y íntegro Cuando nosotros Ponemos nuestra mirada En Cristo De eso se trata El versículo De hoy ¿Verdad? Cristo está hablando A los multitudes Que estaban a su alrededor ¿Verdad? Estaba hablando Básicamente Los discipulados Nosotros somos Discipulados Somos los discípulos Perdón De Dios Está hablando A nosotros Jesús Cuando dijo Esas palabras ¿Verdad? Está diciendo Y ahorita Vamos a repasar Un poquito Los diferentes Subtítulos De lo que estaba Hablando Antes de llegar En Lucas 6 46 Y 49 Pero Aquí Santiago Nos está recordando De Jesús Jesús es nuestro ejemplo Entonces Si estás enfrentando El toriente Hoy Dios te quiere Recordar En donde te has Basado Tu fundación Tu fundación Como acabamos De revisar No está Basado En mi batalla Que yo gané Hace tres meses O hace un año O el crecimiento Que pasó Por esa prueba Que pasó Hace unos cuantos meses No es mal Otra vez Recordar Las cosas Pasadas Pero Nuestra victoria No viene Del pasado Y si me están Preguntando Pues Mario Estás ofreciendo Tu opinión No Les voy a decir La palabra Porque yo siempre Pongo los reciclos Aquí Feliz Filipenses 3 3 a 14 Dice esto Si lo quieren escribir Filipenses 3 3 a 14 Dice hermanos No pienso Que yo mismo Lo haya logrado Ya Más bien Una cosa Hago Olvidando Lo que queda Atrás Y esforzándome Por alcanzar Lo que está Delante Sigo avanzando Hacia la meta Para ganar El premio Que Dios Ofrece Mediante Su llamamiento Celestial En Cristo Jesús Entonces Mirando Adelante Tenemos que Adelante Tenemos que Basar nuestra Fundación En lo que Cristo dice Mateo 7 24 27 Son otros Versículos De este Sermón del Monte Lo vemos En Lucas Y también Lo vemos En Mateo Y Mateo Voy nada más Leer brevemente Los primeros Versículos Pero 24 Dice Por tanto Todo el que Me oye Estas palabras Y las pone En práctica Es como Un hombre Prudiente Que construyó Su casa Sobre La roca Entonces ¿Cuáles son Las lecciones Que Jesús Dio Para nosotros De estos Versículos? Si miran En Lucas Y si regresan A Lucas 6 27 36 Van a encontrar Subtítulos ¿Verdad? Y esos subtítulos No son parte De la Biblia Originalmente Pero las personas Que escribieron La Palabra De Dios Decidieron Poner Como El tópico Podemos decir La idea De que se trata De esos Versículos ¿Verdad? Y si vamos Al primer Subtitulo ¿Verdad? Uno de los primeros En Lucas Antes de Lucas 6 A 46 A 49 A 29 A 30 Dice esto Dice El amor A los enemigos Dice la Palabra De Dios Pero ustedes Me escuchan Les digo Aman a sus enemigos Hagan bien A quienes Los odian Difícil ¿Verdad? Podemos decir No sé Cuántos de ustedes Tienen a alguien Que la ama Tratado A lo mejor O dañado Personalmente Pero cuando leemos Esto Pensamos Es casi imposible Dios De amar a esta persona Porque pues Me dañaron mucho Recuerden eso Porque lo vamos A platicar ahorita Bendigan a quienes Los maldicen Oren por quienes Los maltratan ¿Verdad? Entonces no estamos Llamados a nada más Orar Para los que los Tratan bien A nosotros Pero también A las personas Que no Nos están tratando bien ¿Qué mérito? Y Jesús Sigue explicando El por qué ¿Qué mérito Tienen ustedes El amar A quienes los aman? Y eso no son Mis palabras Son las palabras De Jesús Aún los pecados Pecadores Lo hacen así ¿Verdad? Entonces el mundo Afuera Las personas Que no son cristianas No siguen a Cristo ¿Verdad? Ellos tratan bien Y a lo mejor Podemos decir Que ellos Piden Que cosas buenas Sucedan A las personas Que les tratan bien Pero Cristo No está enseñando Esa manera Está enseñando Otra manera Es una manera Espiritual Podemos decir Que no es de este mundo Dice ¿Qué mérito Tienen ustedes? Sigue diciendo Jesús En este mismo tópico Dice Dice Ustedes Por el contrario Aman a sus enemigos Háganles bienes Y denles prestado Sin esperar Nada a cambio Y aquí dice Jesús El por qué Así tendrán Un gran Recompensa Y serán hijos Del altísimo ¿Qué tan importante es? O qué tan bendecidos Como dije al principio ¿Por qué somos bendecidos? Yo sé que hay personas Aquí que están A lo mejor sufriendo Que están pasando Por un dolor Podemos decir O diferentes pruebas En su vida Pero ¿Por qué digo yo Al principio Y siempre los digo La verdad? ¿Por qué somos bendecidos? Porque si La única buena cosa Que sucede en su vida Yo entiendo ¿Verdad? Esto es A lo mejor Un poquito difícil Entender Pero si lo único Bueno que sucede En tu vida Es que Cristo Te alcanzó Y te salvó Y entregaste tu vida A Él ¿No sería eso suficiente? ¿No sería eso suficiente? Que Cristo Cambió tu vida Y por Él Porque Él Cambió tu vida Tú puedes ser usado Por Él Para compartir Ese evangelio Que cambió Tu corazón Eso debe Hermanos Ser suficiente Para nosotros Y otra vez No tengo nada En contra de bendición Yo también quiero Pues el nuevo A mí me gusta La tecnología ¿Verdad? A mí me gusta Comprar el nuevo teléfono ¿Verdad? Si Dios me dice Con dinero Y tengo Para poder comprarlo Pues yo lo compro ¿Verdad? Es algo que me gusta Yo no tengo No tengo nada En contra De que usamos El dinero Para comprar Cosas que necesitamos O a lo mejor Queremos Pero ¿Qué es mi enfoque? ¿Verdad? Y aquí Jesús Nos está recordando Cuando tú tratas Bien a alguien Que te odia Tú estás Siendo Como hijo De Dios Que somos ¿Verdad? Estás compartiendo Ese amor Podemos decir Y de eso Se trata El título Subtítulo Amor a tus enemigos Si seguimos Avanzando aquí Dice juzgando A otros Esto se encuentra En Lucas 6 37 42 Dice No juzgan Y no se les juzgará No condenan Y no se les condenará Perdonan Y se les perdonará Yo sé que a veces Cuando escuchamos Estas cosas Y Estamos con un grupo De hermanos En Cristo Inmediatamente Llega el pensamiento Como pues estoy En mi grupo Y mi líder Me dice ¿Sabes qué? Por ejemplo Si yo soy el persona Que anda haciendo Algo que no de verdad Y mi líder dice Mario ¿Sabes qué? Eso no agrada a Dios La palabra de Dios Nos enseña aquí Esto ¿Verdad? Yo no puedo sacar Lucas 6 ¿Verdad? 37 42 Dice hermano Dice la palabra de Dios No juzgue ¿Verdad? ¿Verdad? No puedo decir eso Porque Jesús No está hablando De eso Cuando Él dice eso No está diciendo Porque Yo ¿Verdad? Estoy sumando Que nuestro Líder Aquí O O El persona En su grupo Le está Hablando Acerca A una falla Que Él ve en usted Recuerde que nosotros A veces somos ciegos A nuestras propias fallas ¿Verdad? Yo puedo pensar No pues tengo la razón Y platico con mi esposa Con hermano ¿Verdad? O cualquier persona Y Dios le revela Hey Mario tiene un problema Con esto ¿Verdad? Y me lo están diciendo En amor En amor ¿Para qué? Para edificar mi vida Para ayudarme a ver Lo que a lo mejor Yo no puedo ver Si ese es el motivo De nuestros hermanos Hablando vida A nosotros ¿Verdad? No sé cuántos de ustedes Recuerdan O han estado aquí Varios años Pero teníamos grupos Se llamaba grupo Hombres de valor ¿Verdad? Ahorita se llama TFC Men Pero en muchos De esos estudios ¿Verdad? Los hombres llegaban A estudiar Como diferentes libros Para reconocer Que es un hombre Porque muchas veces Hoy en día Nosotros Ni sabemos Que somos Que es nuestro llamado Como el hombre de la casa Y recuerdo Muchos hombres Diciendo ¿Sabes qué? Es que tengo Tengo Esta debilidad No puedo No aceptar La invitación De ir a tomar Con mis hermanos En el bar Por ejemplo ¿Verdad? O necesito O tengo El pecado De yo busco Cosas que no debo En la noche En la noche ¿Verdad? Y el hermano dice ¿Sabes qué? Voy a dar Mi número A estos hermanos Para que con El Espíritu Santo Le mueve El corazón De mi hermano Dice ¿Todo bien? Y sucede Como podemos decir Accidente Pero no es accidente Es el Espíritu Santo Moviendo en la persona ¿Verdad? En el compañero En el amigo Y él dice ¿Andas bien? Y es el mismo momento Que a lo mejor Esa persona Estaba abriendo Su computadora Para hacer algo Que no debe ¿Verdad? De eso estamos hablando Hay que hablar Vida a nosotros ¿Verdad? Hay que no condenar Pero ayudar A nuestros hermanos En sus habilidades Amén Otro subtítulo aquí Que la palabra Nos enseña Es el árbol Que da fruto Eso se encuentra En Lucas 6 43 Dice la palabra El que es bueno De la bondad Que atesoró En el corazón Produce el bien Pero el que es malo De su maldad Produce el mal Porque de lo que Abunda en el corazón Hable la boca Jesús nos está dando Ejemplos específicos Para saber Cómo se mira Construyendo Tu casa Sobre la roca Recuerda que Nuestro versículo De hoy El base es En qué estamos Construyendo Nuestra fundación De nuestra casa Cuando estamos Haciendo Los diferentes Enseñanzas Cuando los estamos Aplicando Cuando no estamos Juzgando Cuando estamos Orando por nuestro Enemigo Cuando estamos Dando fruto Él no está Diciendo esas cosas Nada más Porque quiere decir O no son tópicos Que él mencionó Nada más Porque quería Esas cosas Hablan de algo Y no sé si ve La tema ahí Pero hablan De amor Amor al prójimo Realmente amor Este tipo De amor Que Dios Nos dio A nosotros Por medio De Cristo ¿Verdad? Dios mandó A Cristo So Dios Por medio Del acto De Cristo Nos enseñó El gran Amor Que él Tenía Para nosotros Entonces Nosotros Estamos Llamados A enseñar Ese mismo Amor Entonces Cuando nosotros Decidimos Amar O no juzgar O dar fruto Estamos aplicando Esa enseñanza De Dios La manera En que tratamos A los demás Es Es Un indicador De como Hemos Abrazado Esas enseñanzas De Cristo Y como Lo hemos Aplicado En nuestras Vidas Si podemos Decir que Ustedes ya han Hecho la decisión De seguir a Cristo Pero No aman El enemigo Y otra vez No estoy diciendo Que no estamos En proceso No quiero decir Que alguien Les hizo un daño Y que inmediatamente Llegó el enojo No estoy hablando De eso Pero lo que Si estoy hablando Es que cuando Llega el enojo Hay algo aquí ¿Verdad? Como dice Nuestro pastor Principal Pastor John Hay algo aquí Que dije Hey A lo mejor Eso no es correcto Lo que sientes aquí Estamos peleando Hermanos Constantemente Porque eso Pablo dice Varios veces En las diferentes Cartas que él Escribe Corriendo la carrera Peleando la buena Batalla de la fe Si Ser valiente Ser valiente ¿Verdad? Y fuerte Estamos peleando Constantemente Con nuestra carne Nuestra carne Quiere hacer algo Y nuestro espíritu Quiere hacer algo Diferente ¿Verdad? Entonces El más que Seguimos aplicando Los enseñanzas De Cristo Y más que Seguimos escuchando El espíritu En vez de nuestra carne Vamos Más Vamos ver Los frutos Que dice Cristo Vamos a enseñar Mejor fruto ¿Por qué? Porque he decidido Una y tras otra Vez Escuchar Ese voz Del espíritu Santo En mi vida Y sigo Negando El carne Y lo que Quiere hacer El carne Promesas Tenemos que poner En práctica Las cosas Que enseña Jesús Amar a nuestro Prójimo También tenemos Que recordar No recordar A las batallas Ganadas Por las promesas Y durante Este proceso Yo también Dios Me dijo Me dio La oportunidad Y podía Escuchar Unas Préticas ¿Verdad? Una de las personas Que yo Si escuché Es Pastor Kenneth Higgins Él ya fue A la presencia De Dios Pero él hizo Una iglesia Un colegio ¿Verdad? Bíblico Y él Ese colegio Es donde nuestros Pastores principales Pastor Johnny Y Terry Brady ¿Verdad? Estudiaron En uno de estos Mensajes Fue llamado Como ¿Qué haces Cuando tu fe Anda débil? Y Hermanos Cuando pasa uno Por proceso La fe A veces Si anda débil Eso no es No es pecado Es nada más Algo recordando De ti Ey Sigue Metiendo Con la palabra Dios Sigue buscando Dios Alimenta tu fe Si estamos Llamados a pelear La buena batalla De la fe Eso quiere decir Que la fe No es fácil Ganar ¿Verdad? Nada más Yo recibo a Cristo Inmediato tengo fe Como El fe que Jesús Dice que puedo Mover montañas ¿Verdad? Eso requiere Un proceso Hay un proceso Que pasar Para llegar A ese tipo De fe Así estamos Hablando De pelear Esa buena batalla Y en Una de esas Prédicas El Pastor Kenneth Hagen Me enseñó Algo Él estaba Hablando Sobre El fe Y sobre Que hay Que declarar Las promesas ¿Cuántos Ustedes saben Cuántas promesas Hay en la Biblia? ¿Alguno? ¿De ustedes? Diferentes personas Porque estamos Viendo Las diferentes Palabras Que hay En alguna vez Se dice Que Alguien dijo Como no Hay ocho mil Promesas Otra persona Buscando En la palabra De Dios Dicen Que fueron Treinta mil Pues hay como Treinta mil Versículos Eso quiere decir Que cada versículo Es una promesa Y no estoy diciendo Que Dios Nos está prometiendo ¿Verdad? Pero alguien Hizo un estudio ¿Verdad? Una persona Hizo un estudio Estaba buscando ¿Verdad? En Google La información Y ahí dice Que hay como Siete mil Un poquito más De siete mil Promesas Que Dios Tiene En la palabra De Dios ¿Por qué Lo estoy Mencionando? Porque las promesas Es parte De nuestra fundación Cuando yo Estoy parado O quiero Pararme En fe Yo no puedo Decir O si puedo Decir Dios Tú tienes Control Pero recuerda Que a veces Nosotros Ganamos Dichos Del mundo Y lo decimos Como si es Palabra de Dios Por eso es importante Leer sus Biblias Por eso es importante Cuando la pastora Pregunta ¿Cuántos Tiene su Biblia? Es porque Queremos asegurar Que ustedes Tienen el manual ¿Verdad? De la vida Porque si no Lo tienen aquí Es casi Por certeza Que no lo tienen En su casa ¿Verdad? Y no estoy Yo soy tecnología Como les dije ¿Verdad? Soy yo amigo Me gusta usar celular Pero también Recuerdo la importancia De escribir En papel De tener El Biblia En papel ¿Verdad? Si no tiene Una Biblia Tenemos una oportunidad Para ustedes Y Jorge Lo va a mencionar Más tarde Puede ir atrás Para recoger Una Biblia Si es lo que Necesitan ¿Verdad? Pero Búscate Búscate Una Biblia Porque Dios Tiene promesas En su Palabra de Dios Y Pastor Hagen Estaba mencionando aquí Recuerda Las promesas De Dios Y esa es parte De Lo que tenemos Que hacer Nuestra base Según el Corintios 1.18 De 22 Dice Por tan cierto Como Dios Es fiel El mensaje Que le Hemos dirigido No es Si y no Entonces Aquí Pablo está escribiendo En los Corintios El mensaje Que le hemos dirigido No es Si y no Porque el Hijo De Dios Jesucristo A quien Silvano Timoteo Y yo Predicamos Entre ustedes No fue Si y no En el Siempre Ha sido Si Dice La Palabra de Dios En 20 En versículo 20 Dice Todas las promesas Todas las promesas Todas las promesas Que ha hecho Dios Son Si En Cristo Así que Por medio de Cristo Respondemos Amén 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 Para la gloria De Dios Dios Es el que nos Mantiene firmes En Cristo Tantos a nosotros Como ustedes Él nos ungió Nos selló Como propiedad Suya Y puso Su espíritu En nuestro corazón Como garantía De sus promesas Amén Hermanos Cuando uno recibe A Cristo Las promesas De Dios Si está En Cristo Es sí Y aquí lo tenemos Escrito en la Palabra De Dios Si yo me entrego Mi vida a Cristo Dios dice Que sus palabras Sus promesas Son sí Y aparte de eso Me da El Espíritu Santo Como un Sea Un garantía Aquí en este mundo La adoración También es parte De esta fundación Tan importante ¿Verdad? Cuando yo pasé Por estas dos semanas Un poquito difícil Pues mucho difícil ¿Verdad? Inmediatamente La cosa que uno No quiere ser Uno no siente Las ganas De adorar ¿Verdad? No sé Si ustedes han pasado Por dificultades Pero a veces Aunque sabe La Palabra de Dios Y aunque sabe Que Dios es fiel Y Dios cumplirá Sus promesas Acámosle los versículos Dios es fiel El mismo Dios En los tiempos De los judíos Saliendo de Egipto El mismo Dios Que mandó A Cristo Para nosotros Es el mismo Dios Que está vivo Todavía hoy en día Dios no cambia Hermanos ¿Verdad? Sus promesas Siempre son sí Lo acabamos de leer Pero a veces Cuando pasamos Por este proceso No es No sentimos A veces El deseo De De adorar O de De levantar ¿Verdad? Y voy a hablar Siento ahorita De compartir esto Hermanos Este proceso Y esta pandemia Esta enfermedad De COVID Muchos de nosotros A lo mejor No hemos dado cuenta Porque no hemos pasado Por el proceso ¿Verdad? Y doy gracias a Dios Y yo sé que esto A lo mejor Te voy a escuchar Un poquito No tan inteligente Decir No voy a decir Otra palabra ¿Verdad? Pero yo doy gracias A Dios Por los procesos Que me llevan A pasar Porque procesos Recuerda que los procesos Tienen un final Tienen un propósito Dios tuvo propósito Para mí Y mi familia Yo lo sé Y lo creo En mi corazón Entonces si Él me dio Llegó a pasar Por esto Yo siento En mi espíritu Es para poder Compartir algo De aliento Para ustedes ¿Verdad? Porque Cuando uno Está pasando Por esto No siente Adorar a Dios Y este Este virus Aunque es Físico Entre el cuerpo También hace algo Con tu espíritu Te quita las ganas De adorar a Dios Que te quita La fe Que a lo mejor Proclamaste a tener Porque inmediatamente Llegan las dudas Cuando le estaba Compartiendo De lo que dijo Nancy Nancy dijo Algo tan clave Para mi familia En el principio De ese proceso Ella dijo ¿Sabes qué? Cuídense Con quien hablan El día Que estábamos Pasando por ese proceso Dimos cuenta Que unos Pastores Que son bien Son básicamente Como los papás Espirituales De la pastora Y yo ¿Verdad? Ellos siempre Han estado ahí Para apoyar a nosotros Ellos pasaron Por ese mismo proceso ¿Verdad? Y yo recuerdo Que durante Ese proceso ¿Verdad? Yo empecé A adorar a Dios Puse una canción Que Dios Trajo a mi vida Y lo estaba Cantando Y sentí El poder Del Espíritu Santo Y yo sé Que hay Algunos De los otros Les comenté A estos hermanos Que estaba Yo sentí En el Espíritu Orar por ellos Y yo oré Y cuando yo Terminé ese proceso Podemos decir Yo sentí Que Dios Iba a mover Grandemente En el proceso Amén Pero Aquí viene Algo importante Yo sentí eso Pero eso fue Como a las 10 de la mañana A las 12 de la tarde Aunque yo paré En fe Y yo siento Yo sé Que Dios Se está moviendo Inmediatamente Yo no podía Ya oler Y perdió Toda la sensación De poder comer Y no sé Si ha pasado Ustedes Pero eso Depende En qué tipo De personalidad Eres tú Eso me pegó Bien fuerte Bien fuerte Y Pasando Esa noche Era bien difícil Para mí Espiritualmente ¿Verdad? Yo sentí La opresión Del enemigo Porque el enemigo Es astuto Él Sabe Que yo Acabo de Adorar a Dios Yo acabo De orar Por mis hermanos En fe No es casualidad Que a dos horas Me pierda El oler Y la habilidad Y la habilidad De poder proveer La comida No es casualidad Que durante Este proceso Abrí mi teléfono Del trabajo Y yo recibo Reportes De personas Que andan Enfermos Con esa De la misma Enfermedad Y de repente El primer El primer Correo electrónico Es Esa persona Si hizo Más mal Y Dicen que va a tener Que tener cirugía Para reemplazar Sus pulmones No es casualidad Que durante Este proceso Aunque yo acabo De orar Por mis hermanos En fe Que recibimos El siguiente día Un reporte Que la hermana Falleció Porque pues Su oxígeno No estableció Y por eso Lo estoy diciendo Y ya no voy Por mis notas Ok Dios me trajo Aquí para compartir Este mensaje Aunque no sentimos Y aunque a lo mejor No estamos Suficientes esfuerzos En nosotros Tenemos que recordar Cuáles son Nuestras bases Cuál es nuestra base Cuál es nuestra fundación En este fe Porque estoy Revisando Las lecciones De Cristo Porque cuando uno Practica Y básicamente Todas esas cosas Que Cristo dijo Se puede decir En una palabra Amar Cuando yo decido Amar No amar Como el mundo No amar Cuando mi hermano Me trata bien Yo le trato También bien O cuando Alguien ora por mi Yo también oro Por ellos No estoy hablando De ese tipo de amor Porque ese tipo de amor Es el tipo de amor Del mundo Lo acabamos de leer Cristo dice ¿Verdad? El mundo hace eso Estoy hablando De amar A lo mejor Ese hermano Que no le está Cayendo tan bien Que siempre tiene Que opinar En los grupos ¿Por qué el hermano Siempre hay que tomar Diez minutos Para compartir Su mensaje? Pues a lo mejor Ese mensaje Es para alguien En ese grupo Mejor Dedicamos Y decir ¿Sabes qué? Dios Este hermano Siempre tiene una palabra Ayúdame a abrir Mi corazón Para recibir Lo que tú tienes Para mí ¿Verdad? Cuando uno pasa Por ese proceso Hay que enfocar En cuáles están Mis bases ¿Cuáles son Las promesas De Dios? Si no tienen Una Biblia Buscan Una Biblia Buscan Una Biblia Y también Lo pueden usar En Google Buscan Las promesas De Dios Hay promesas Dios no ha Prometido Isaías 53 4 a 5 Dice eso Al final En el 5 Dice la palabra Que Jesús Básicamente pagó Nuestro precio ¿Verdad? En la cruz Y dice al final Por sus llagas Somos Sanos No dice que vamos A ser sanados No dice que a lo mejor En el futuro Seas sanado Dice Somos sanados Fuiste sanado Si has estado aquí En las noches De TFC Pastor John Predica que Esas promesas Dios ya los cumplió Hermanos Hace dos mil años Yo no tengo que parar Aquí y decir Dios Por favor Sáname Dios Si es tu voluntad La voluntad De Dios Es que seas sanado Yo entiendo Y yo entiendo Que hay veces Que oramos en fe Y Dios No decide contestar Yo sé que eso pasa Yo sé que eso pasa Que paramos en fe Que la persona También para en fe Y que Dios No mueve Al final Dios tiene Un gran plan Que yo Como humano Yo no puedo ver El plan de Dios Yo no puedo ver Como a lo mejor Llevando a esa persona Al cielo Va a abrir Una oportunidad A lo mejor Para plantar semillas Del mensaje Yo no sé Que Dios está haciendo Pero algo que Cristo dice Si Cristo Vino por nosotros Si Dios decidió A mandar su hijo Es porque Él nos ama Si Él nada más Hizo eso Hermanos Y si no tenemos Ningún otro versículo De la Biblia De las promesas de Dios Pero Él Si Él nada más Hizo eso Eso debe de ser suficiente Para entender Que Dios me ama a mí Recuerda Hay una Hay una Y no voy No voy Aquí lejos En esta teología Porque es bien profunda Y no es para hoy Pero Si Dios Todos nosotros No merecemos Ir al cielo La palabra de Dios Dice que Todos somos pecadores Nadie merece Ir Dios en su gracia Mandó a su hijo Para cualquier persona Decide creer en Jesús Tiene la oportunidad De estar En la presencia de Dios Entonces Amén ¿Cómo lo puedo aplicar? Y eso no lo quiero pasar Porque siempre no lo hago Y siempre es importante ¿Cómo lo podemos aplicar hermanos? Primeramente Empieza Si usted Si este mensaje Dios le ha revelado Que no está amando A tu prójimo Que Que Tienes Un espíritu De juzgar A hermanos Pero juzgar No En amor No para edificar A la persona Que yo nada más Soy un tipo de persona Que yo me gusta Encontrar lo malo En todas las personas Todos nosotros Tenemos algo malo Que hacemos Todos tenemos una cosita Que no estamos haciendo Tan bien A lo mejor No sonrío Cuando debo de ser Siempre gozoso La palabra dice Sean siempre gozosos A lo mejor Yo no soy gozoso Y eso es bien fácil Vivir en mí Hay cosas escondidas En nuestros corazones Que a lo mejor Otros no pueden ver Y eso se pasa Pero Primeramente Hay que practicar Amar Amar Como debemos de amar Amar Ese tipo de amor Sacrificio Uno por el otro Número dos Adora a Dios Recuerda que Adorando a Dios En Ra Hace dos semanas Alguien en inglés Compartió algo ¿Verdad? Y es Es verdad Yo adoro a Dios Aunque yo siento O no siento Hermanos Si yo siento Ador a Dios O no Dios todavía es bueno Y su plan Como acabamos de cantar Hoy Su plan es siempre Perfecto para mí No es casualidad Que cantamos esas canciones Estas canciones Están basadas En la escritura Su plan es bueno Para mí Dios promete En su palabra Es una de las promesas Que su plan Si yo estoy llamado A su propósito Dice Yo amo a Dios Dios Siempre Convertir a todo Para mi bien El plan de Dios Es para mi bien Todo lo que sucede Aunque a lo mejor Es doloroso el proceso Pero Si ven un ataque Del enemigo Eso me ayuda a crecer En fe Si ven un bendición Eso me ayuda a crecer En fe Todo es bueno Para mí Número tres Aprenden a orar Y con eso voy a terminar Y Creo que Gente tocó Un poquito de esto Habló sobre los presos No sé si ustedes Recuerdan cuando Pablo Y si les estaban De presos En el cárcel Dice la palabra De Dios Que ellos Empezaron a orar Y cantar Canciones de adoración Recuerden que En esos días Las canciones de adoración Básicamente Era como escritura Ellos cantaban escritura ¿Verdad? Cuando estaban Cantando a Dios Entonces ¿Qué estaban Cantando? Estaban cantando Me imagino Promesas Las promesas De Dios Estaban cantando Ahí ¿Ustedes piensan Que realmente Querían cantar? A lo mejor Sí Pero a lo mejor Ellos Encarcelados Pasando un proceso Como todos nosotros Tenemos que pasar De vez en cuando Tenían miedo A lo mejor Tenían miedo A lo mejor La palabra No nos dice Qué bueno Que no nos dice Qué bueno Que no nos dice No hombre Tuvieron gran fe Y ellos sabían Que Dios Les iba a descartar Y cantaron La palabra De Dios No dice eso ¿Verdad? Nada más dice Que fueron encarcelados Y cantaron Y adoraron Porque al final Tenemos que decidir Es una decisión Yo tengo que decidir Tener fe Que Dios Me va a cuidar ¿Por qué? Porque está basado En sus promesas Si tengo una promesa De las siete mil Promesas de Dios Yo puedo parar En fe Dios cumplirá La palabra de Dios Dice que Dios Cumple sus promesas Hay promesas Que yo puedo parar Entonces aplica Para mí Yo voy a parar En fe Que esa promesa Que Dios dijo Que es fiel Para cumplir su palabra Es para mí Entonces yo me imagino Que ellos A lo mejor Tenían miedo ¿Y qué hago Hacemos cuando Tenemos miedo? Podemos decir ¿Sabes qué? Me cierro en la esquina No hago nada O puedo decir ¿Sabes qué Señor? No siento cantar No siento Que a lo mejor Vas a mover No siento Que a lo mejor Vas a escuchar Mi oración Aunque está basado En En tu promesa Pero Cuando yo decido A orar Y cantar Cuando decido Porque es una decisión Cuando decido Cantar Y a orar Estoy diciendo A Dios ¿Sabes qué Dios? Mi carne 100% Dice No Pero mi espíritu Dice Sí Y yo voy a decidir Sí Voy a decidir A orar Y cantar Incline sus rostros Hermanos Vamos a cerrar Padre Celestial Te doy gracias Señor Por el día de hoy Gracias Señor Por cada hermano Señor Que está aquí Que nos está viendo Señor Por las redes sociales Señor Gracias Señor Por la oportunidad De presentar Ese mensaje Señor Yo sé Señor Que hay personas aquí Señor Que están pasando Por una dificultad Señor Yo sé Señor Que se sienten Solos A lo mejor No tienen esperanza Yo te pido Señor Que en este momento Señor Tú usas Tus servos Señor Tú usas Los hermanos Señor Que están a su alrededor Señor Primeramente Señor Yo quiero pedir Señor Que si un hermano Señor Está recibiendo Un mensaje De parte del Espíritu Santo Hablar a alguien A mandar un mensaje A alguien A llevarles una comida A mandarles un mensaje Que ellos Señor Reconocen Señor Este mensaje De parte del Espíritu Santo Y lo ponen En acción Que ese Mover Señor Del Espíritu Santo No se quede nada más En un mover Señor Pero se pone Que se pone Señor En acción Jesús nos dice De nada me sirve Escuchar las palabras De Dios De Jesús Y no ponerlos En práctica Yo te pido Señor Que en este momento Esas personas Señor Que tú estás moviendo Donde quieren Que ellos puedan estar Escuchando ese mensaje En línea Señor Aquí en persona Que ellos tomen La decisión Señor De poner Ese impulso El Espíritu Santo En acción Yo pido Señor Que esas personas Señor Que se sienten solos Que se están pasando Por un proceso Señor Difícil Que tú Mandas Señor Mensajeros Señor Tuyos Que puedan Traerles una palabra Señor De alimentar Sus espíritus Padre Santo Gracias Señor Por esta comunidad Señor Gracias Señor Porque yo sé Señor Que vamos a decidir Empezar a mover En amor Señor Nosotros vamos a decidir Como una iglesia A poner En acción Las enseñanzas De Cristo Vamos a amar Diferentes Señor Vamos a amar Señor No como el mundo Pero como Cristo Nos ama Nos llama a amar Padre Santo Doy gracias Señor Por cada uno De mis hermanos Señor Y pido Señor Que los bendice Señor Y que siga Señor El Espíritu Santo Guiando a todos nosotros Señor Con todo Rosso inclinado Quiero ofrecer Una oportunidad Si hoy Tú has Estado aquí Y has escuchado Este mensaje Y a lo mejor Tú dices Sabes que Yo no conozco Ese Cristo Para tener Esta fundación Tengo que conocer Primeramente Cristo Como mi Señor Y Salvador Si tú eres Uno de esos tipos De personas O si estás Viendo ese Servicio en línea Y tú quieres Recibir a Cristo Hoy para empezar A hacer Esa fundación En Él Te pido ahorita Que levantes Tu mano Levanta tu mano Gracias por esa mano Gracias por esa mano Pueden bajar Que Él murió Que Él murió por mí Yo me arrepiento De mi vida Pasado Recibo Cristo En mi corazón Te doy gracias Porque por mi confesión Soy perdonado Cristo vive Dentro de mí El cielo Es mi hogar eterno Soy salvo En el nombre De Jesús Amén